Hola Banda Cósmica, nuevamente aquí en tu sección, que será de las consentidas, el rincón de los milagros. Nosotros sabemos que el milagro lo llevamos dentro de nosotros, que es nuestro propio corazón. Pero bueno, pues Inner Peace, que es una asociación, es una fundación de la paz a nivel mundial, nos ha otorgado un curso que se llama Un Curso de Milagros, que nos ayuda y nos permite cambiar nuestro sistema de pensamiento del miedo al amor. Postula, lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. En esto radica la paz. Te invitamos a que conozcas con nosotros el milagro que hay dentro de ti mismo. Compártelo. Si tienes algo que decir, que compartir, hazlo a yosoyyo65.com.mx Este curso no pretende enseñarte lo que es el amor, pues eso está mucho más allá, mucho más allá de lo que se puede enseñar. Pero pretende, no obstante, quitar los obstáculos que te impiden ver la presencia del amor, lo cual es tu herencia natural. Como habíamos dicho, lo opuesto al amor es el miedo. Pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Y vamos a ir a nuestra primera lección. Son 365 lecciones. Y esta es la número uno, que dice así. Nada de lo que veo desde esta ventana, desde esta habitación, desde este lugar, significa nada. Yo le doy el significado a todas las cosas de acuerdo a lo que yo he aprendido en el pasado. Lo que vamos a hacer es a reaprender a cómo pensar en amor y no dejarnos por ese gran monstruo llamado ego, que es quien nos sabotea para ser felices. Recuerda, nada de lo que veo desde esta ventana, desde esta habitación, desde este lugar, significa nada. Nos vemos en la próxima.